Una historia de amor La de Silvia es la única en la primera historia de amor verdadera mía Desengaño Debes saber que a Raúl le pagué para que se acostara contigo Y traición Lo mataré Penélope Cruz ¡Eres un guarro! Javier Bardem Es una jamona Jordi Moyá Has destrozado mi vida Jamón, jamón Disponible en Flixolé ¡Gracias!